Estás acabando con lo que me queda De mi triste vida Estás destrozando Todas las arterias de mi corazón ¿Por qué tal empeño En ver destruida Toda mi existencia? La pobre de mi alma Que ha sufrido tanto No soporta amar No me toques mi alma Porque ella no es mía No me la destroces Porque ella es de Dios Tú puedes matarme Tú puedes destruirme Que importa mi vida Pero no Pero no mi alma No me pertenece Se la debo a Dios Y también de dolor Y también de dolor se encanta Cuando llorar no se puede ¿Verdad de Dios? No me toques mi alma No me toques mi alma Porque ella no es mía No me la destroces Porque ella es de Dios Tú puedes matarme Tú puedes matarme Tú puedes destruirme Tú puedes destruirme ¿Qué importa mi vida? Pero no Pero no mi alma No me pertenece No me pertenece Se la debo a Dios No me pertenece 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 Gracias.